Fue a UEFA, ya terminó la temporada, ahí están los goleadores. ¡Qué gracioso, Jason! ¿Qué pasó? ¿Qué me tienes? Mira, a ver, te tengo al goleador, a Erling Brown, a la... ¡Ay, Dios! No me convence, es rubio alto, ¿no? En el Bayern, la leyenda, mano. ¡Harry! Lewandowski. ¡Ay, culo! ¡Otra vez se me coló! Lewandowski, mándelo fuera, fuera, saquese loco, fuera aquí. Dale pa' allá, mamá, cueva, dale pa' allá, mira, a ver. Este es Kylian Mbappé. ¿Te gusta? El premio es para la tortuga ninja, la máquina, la bestia. ¡A Kylian Mbappé, no jodas! ¡Uy, mira, mira, toma, papá! Le entrega Lewandowski, que... ¡Fuera aquí, no jodas! ¡Mira, qué! ¡Sí! ¡No jodas! ¿Viste eso? ¿Viste esa vaina? Pero es en Arabia. Son 54 goles, pero en Arabia... ¡Cristiano! ¡Y el premio es para el bicho, la máquina, el comandante! ¡Para Cristiano, pero... ¡Cristiano rando! ¡Pero esos goles no son en Arabia! ¡No, no importa, Cristiano, Cristiano! ¿Qué para decir, Cristiano? Primero que nada, muchas gracias a los seguidores de este año por el apoyo. Segundo, Leito Ortiz. Tercero, Jey, corto el monte. Cuarto, no lo voy a limpiar. Quinto, muchas gracias, afición, esto es para vosotros. ¡Sí! ¡Le mando el culo! ¡No, chamo, todavía tú! No voy a ir para el Madrid. No huele a Mbappé, ¿en serio? En serio.